¿Con qué? Katherine Bernes, en la esplanada de la Intendencia, ¿qué estás haciendo por acá? Estoy perdida, ando en búsqueda de la Sala Cita Rosa. No me digas. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Todo bien, muchas gracias por este besito. No, por favor. Bueno, contanos un poquito porque vas a presentarte en la Sala Cita Rosa. Exacto, el 25 de mayo nos vemos a las 21.30 en la Sala Cita Rosa. Vamos a estar cerrando el Mercado Uruguay Musical, así que los esperamos a todos con mucho folclore, como siempre. Bueno, ¿qué significa para vos que te hayan convocado para el cierre de algo tan importante? Y la verdad que es súper lindo porque además me dijeron que queremos un espectáculo que representa Uruguay y nos eligieron a nosotros. Así que una felicidad enorme. Va a ser una jornada de tres días donde van a estar intercambiando con productores de todo el mundo, con artistas de acá también. Haciendo, bueno, intercambios musicales, conversaciones, todo, negociaciones, de todo un poco. Así que va a estar buenísimo eso también para nosotros. Y bueno, los vamos a estar esperando también a la gente que ya tienen las entradas por Ticantel. Y nosotros también con ganas de hacer un show y un repertorio un poquito diferente a lo que venimos. Porque vamos a aprovechar ese factor de que hay gente de todas partes. Entonces vamos a hacer un repertorio que haga un folclore latinoamericano. Así que todos aquellos que quieran ir, ya dijiste dónde se pueden comprar las entradas. Así que atentos y a sacarlas. Exacto, atentos a sacarlas. Ahí los esperamos. Bueno, todos estos días estuve por Montevideo anunciando esta linda noticia. Te sacó los mosquitos. Ay, sí, qué cosita esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, feliz de estar acá una vez más, de estar en la capital, de ver también el cariño de tanta gente. Y bueno, y de ver también de que están súper afín también con las canciones que estamos lanzando. Te cuento también, justo anoche lanzamos una nueva canción, se llama Cenizas. La pueden escuchar, es con Campedrino, es un dúo de Argentina. Así que nada, es para sufrir un poquito. Está bien, está bien. Bueno, estás muy activa en las redes. ¿Dónde te pueden seguir en el Instagram? Sí, me pueden seguir con mi nombre, Caterin Bernes. Buscan ahí y encuentran todas las redes sociales. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el año? Está bravísimo, pero ya no se entienden, las personas no se entienden porque se ven volar los mosquitos. ¿Cómo sigue el año para vos? Bueno, el año ahora, en estos meses, viste, de invierno, como que vamos a frenar un poquito los espectáculos. Pero empezamos a hacer un nuevo álbum. Así que esa es como una noticia muy primicia de mi parte, decirte esto, que vamos a estar haciendo un nuevo álbum. Y se vienen, por supuesto, muchos espectáculos, pero para más adelante. Vamos a estar girando también en otros países. Nada, aprovechando un poquito de que Uruguay se tranquiliza en estos meses, como que los festivales del interior se tranquilizan también, por el frío, obvio. Pero vamos a estar girando por otros países, vamos a estar haciendo este nuevo material. Así que siempre manteniéndonos ahí trabajando. Qué bien. Y Caterin, contanos un poco, porque cuando empezás a hacer un nuevo álbum, ¿no? Me imagino que, no sé, ponele el nombre. Ya lo tenés. Pero debe ser algo difícil de elegir, porque el nombre tiene que pegar, te dudarás entre uno u otro. Sí, por supuesto. Hacer un álbum es muy difícil por el hecho de que hay que tener el título, las canciones, las estrategias de cómo se va a lanzar. Así que, bueno, estamos pensando en todo eso. Ya lo tenemos bastante diagramado. No puedo decir mucho, mucha cosa más, porque la verdad que va a ser algo muy sorpresa. Va a ser el cuarto álbum que vamos a estar haciendo. Así que, por suerte, ya venimos, bueno, con todos esos factores que hay que tener en cuenta. Ya lo tenemos ahí asegurado. Pero, sí, es toda una creación. Es crear algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Éxitos en todo lo que se viene. Rompela y después, cuando tengas algo más, que nos puedas contar más detalles del álbum, te entrevistamos de nuevo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este lugarcito. Le mando un abrazo a toda la audiencia. Pónganse repelente. Por favor, pónganse repelente que está lleno de mosquitos. Y los esperamos el 25 de mayo, 21 a 30 en la Sala Cita Rosa, entradas por Ticantel. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí teníamos a Caterina, una genia. Bueno, me voy a buscar el repelente. Nadia, mandale un beso. Les pido, Mildiz. Nadia, mandale un beso de mi parte y Martín también, porque una música que escuchamos es de ella, cuando hacemos carretera, temones para escuchar en carretera. Ya le voy a decir. Aquí les mando un beso. Me dice Victoria Sangaro que junto con Martín Sartú, cuando se van en la carretera, van escuchando tu música. Lo sé, lo sé porque nos han etiquetado varias veces, así que les mando un abrazote. Gracias por escucharnos. Gracias, gracias, de verdad, me pone contenta ser su compañera de ruta. Gracias, gracias. Saludos mandados. Dale, gracias Nadia. Beso grande. Hasta luego, chau, chau. Muy bien, nos vemos.